Sábado 25 de agosto, 21 horas, Estadio Atenas. Cuatro peleas, cuatro luchas en MMA, seis en kickboxing. Y bueno, acá al lado mío tengo el que va a cerrar la velada, que es Gustavo El Tanque Gorrini. Bueno, Gustavo, ¿qué son? ¿Qué disciplina contemplan estas siglas que acaba de mencionar? Bueno, las artes marciales mixtas, es el MMA, lo que hoy se puede ver en el Strike Fall, en el UFC, en los canales Fox. Y bueno, la idea es que estamos trayendo este mega evento acá a La Plata, que se va a hacer en el Club Atenas, que tenemos cuatro peleas de MMA y tenemos seis peleas de kickboxing, todas profesionales, todas sobre jaula, va a ser la misma jaula. Y bueno, yo peleé la defensa del título argentino contra Mauricio el elegido Romero. Y después, bueno, tenemos pelea, también va a pelear Mauricio el Animal García, que fue el que peleó el año pasado conmigo y este año. Y bueno, después va a pelear el Cieguito Serrano, el título argentino de kickboxing. Y así, bueno, vamos a ir cerrando todo lo que es el, ya casi lo que es el año de peleas de este año. Ahora, hemos charlado alguna vez, y la importancia para ustedes de hacer reconocer y comprender la disciplina de boxeo, de ese tipo de deporte de contacto que ustedes estaban llevando a cabo, que practican. Sí, bueno, ya esto ya tiene en base a lo que son hoy los medios que nos dan una mano, que nos están, como esto, que nos muestran así a la gente. Hoy mucha gente se está acercando a los gimnasios para interiorizarse en lo que son los eventos de MMA, en lo que es el kickboxing. Y bueno, sí, está muy bueno y el evento va a ser lo que va a ser, este evento va a ser el que va a marcar la diferencia. Gracias. 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 Gracias.